Es inútil que me vaya lo que fue y ya no fue Es inútil que quiera comenzar otra vez No me interrumpa en mi vida y ahora te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro, un vacío y lo voy a besar Tengo sed, caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página jamás Hoy me enseña la vida que me quiera yo Es la historia de siempre de un amor que se fue Y no espero mañana comenzar otra vez Sin rencor, ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejar la cara más ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor, compadre! ¡A que me dan ganas de tomar! ¡Saca esa botella con papá Noel! ¡Ay, ay, ay! Y la vida de siempre de un amor que se fue Y me espero mañana comenzar otra vez Sin rencor, ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor, compadre!